Hola, buenos días amigos. Hoy voy a hacer un tutorial para muchos amigos que me han pedido que me han visto unas piezas que les he puesto al bull. Os las voy a enseñar. Esto es un bull. Como vosotros sabréis, yo le quito siempre la araña o la cazoleta, como lo queráis llamar alguno. Y sé de mucha gente que a sus carretes también se lo quita. A un bull, a un fliegue, a un Ultegra QSC, QSA... A cualquier carrete que tenga araña. Pues bueno, yo le he hecho... Os enseño esta pieza blanca. Es una pieza de teflón. ¿Sabes? La podéis pintar del color que queráis si no os gusta. ¿Sabes? Y os voy a enseñar para qué sirve. Bueno, como vosotros sabréis, el bull lleva una araña aquí. O bueno, la araña se le quita y esta pieza se ha encajado. Es muy fácil. Más que meterla y encaja. Ahora mucha gente se preguntará, ¿y eso para qué sirve? Bueno, yo lo explico. Sirve para dos cosas. Una es para que veáis ya todas las rejillas, se queda completamente el carrete sellado. Ya ni entra polvo, ni entra arena, ni entra nada. No le entra nada al eje. Está totalmente protegido. Y para otra cosa. Cuando la bobina sube arriba, el eje siempre se ve y se queda... La verdad es que se queda un poquito feo el carrete. Es más para protegerlo que para otra cosa, pero bueno. Para que vosotros veáis, mira. Ya, si os fijáis, ya no se ve el eje. Ya no se ve el eje del carrete. Esto se lo podéis hacer a cualquier carrete que tenga araña. ¿Ves? Ya no se le ve el eje. Y ya está totalmente sellado por todos los lados del carrete donde lo miráis. A ver, os enseño a uno que no tenga la cazoletilla esa. ¿Veis? A este completamente, cuando está la bobina arriba, se le ve el eje. Y por ahí le entra muchísimo, muchísimo. En parte, aunque yo pesco con la bobina abajo. A ver, para que no le entre nada. Pero ya con esa pieza no le entra nada. Entonces, si no tiene... Si esa pieza sencilla... ¿Veis? Aquí está la rajilla, y se ve el tornillo, y se ve el eje, y se ve todo. Por ahí le entra de todo cuando estamos pescando. ¿Veis? ¿Veis? Para que veáis, aquí se ve el eje. Y aquí ya no. Espérate que lo subo un poco, para que lo veáis. Aquí, espérate. Aquí está. Aquí está la pieza, no se ve el eje, y aquí completamente se ve uno y otro el eje. Y aparte, uno está totalmente sellado, el otro no. Es una pieza que cualquier tornero, una pieza que se encaja, se quita, cualquier tornero, pues la puede hacer. Si no encontráis un tornero que la haga, os ponéis en contacto conmigo si queráis, y yo os pongo en contacto. Y se la ponéis a vuestros carretes, la gente que le quite la araña al carrete, y quiera protegerlo, y que no se ve el eje también. Y también lo podéis pintar del color que queráis. ¿Vale? Y se lo puede hacer a todos los carretes que tengan araña. ¿Vale? Bueno, espero ayudaros a los que me lo habéis pedido. Y vale. Gracias, y un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.